Hay que preocuparme por cuatro sucursales más. A veces debemos cortar un dedo para salvar una mano. Tienes que irte. ¿Me está despidiendo? Ni siquiera puedo pagarte una indemnización, pero... Te dejaré cinco minutos en el cuarto de papelería. Convierte tu camisa en una canasta. ¡Les devuelvo sus malditas baterías! ¡Se las devuelvo!